¿Cómo se habla de un sentimiento? ¿Se llora? ¿Cómo se explica el amor? Amar a ti, tocar a ti No quiero te entregar los cariños y beijos Só para ver a ti, si te pertenecer Y todo lo que te ver de mejor va a empezar con tu ser Y así volar contigo otra vez ¿Cómo se explica el amor? Lucrecia, gracias por venir ¿Qué es tan importante que tienes para decirme? Escucha con atención, no puedes casarse con mi hermano Josué, te hablar de nuevo sin lugar No tengo tiempo para ser escuchándole No tengo nada que ver con Lorena, presta atención No tengo nada que ver con Lorena Tengo que hablar de Juliano, ¿sí? No puedes casarse con él ¡Vamos a vivir como una miserable! Escucha lo que digo, ¡Vamos a vivir en el inferno y se casar con él! ¡Fico muy triste que te fales así de tu hermano! ¡Me da más tristeza ver el resentimiento que tienes de él! ¡Es verdad! ¡Yo tengo mucho resentimiento! ¿Y quieres saber por qué? ¿Por qué? ¡Porque estoy cansado de que él sea el importante de quien todo el mundo habla, ni que sea para llamarte diablo! ¡Y para mí, nadie, nadie da bola! ¡Pues es una pena que te sienta así! ¡Porque Julián te ama mucho y nunca en ningún momento intentó... ¡No, no, espera, espera un poco! Si él me amara, no haría eso. ¿Eso qué? ¡Vamos a casar con él sabiendo que yo... que yo te amo! ¡Solta él! ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Juliana! ¡No, por favor, por favor, Juliana, para! ¡Vamos! ¿Qué quieres? ¡Vamos a devolver mis anéis! ¡Ah! Estos? ¡Me da! ¡Juliana, por favor, para! ¡Vocés no se casarán! ¡Yo prometo! ¡No voy a dejar nunca! ¿Ah, es? ¿Cómo vas a impedir? ¡Vamos a llevar esto para los padres de Lucrecia! ¡Puedes hacer lo que te dé en la telha, su percalo! ¡Porque sólo si yo esté muerto, voy a impedir que yo me case con Lucrecia! ¡Ah, es? ¡Cuidado, tal vez se cumpra su deseo! ¡Por favor, Juliana, segura a él, por favor, segura a él y haz algo! ¡No, no tengo miedo, Lucrecia! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Si su familia soube, yo dejo en las manos de Dios! ¡No es mi familia que estoy preocupada en este momento! ¡Mira cómo está Josué, que está muy alterado! ¡Por favor, haz algo! ¡Fala con él, Juliana, por favor! ¡Vamos a la otra! ¡Josué! ¡Josué! ¡Josué, ¡Josué! 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 ¡Yo juro que no vas a casar con ella! ¡No vas a casar con ella! ¡Yo juro que no! ¡Josué, para! ¡Para este carro ahora! ¡Vocés no vas a casar con ella! ¡No vas! ¡Josué! ¡Josué! ¡Vocés no vas a casar! ¡Josué! 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 ¡Ayúdenme! 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 y todo lo que me dijeron fue que deberían operarlo. ¿Pero qué hubo? Él se cayó. Estaba en el carro de Carmelo. ¿Cómo en el carro de Carmelo? No sé, papá. El caso fue que cuando él sabía que Lucrécia y yo íamos a... Puedes hablar. Su padre ya sabe. Cuando él sabía que Lucrécia y yo íamos a nos casar, él entró en el carro de Carmelo y salió en alta velocidad para la fazenda milagre. ¿Por qué fue para allá? Porque él quería avisar a los padres de Lucrécia lo que íamos a hacer. Yo seguí para dete-lo, pero en la salida de la ciudad él se cayó con otro carro, perdó el control y luego... él... cayó en un barranco. ¿Y quién lo traje aquí? Yo. ¿Te dijo cómo se sentía? No, papá. El Josué estaba inconsciente. Y en el inicio pensé que el Josué estaba... Para, yo no quiero ni pensar. Por favor, hijo. Yo. ¿Qué? ¡Chau! Gracias por ver el video